Un caso que se dio hace un par de años, el caso Skanska, fue ayer el tema del ministro Julio De Vido, hizo declaraciones acerca de esto el ministro de Planificación y sostuvo que se comprobó finalmente que se trató de una maniobra ilícita para evadir impuestos entre privados, el caso Skanska. El ministro De Vido, quien deslindó responsabilidades de funcionarios públicos en la contratación de las obras, dijo que podrían haberse tratado de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados. El caso Skanska se trata claramente de maniobras ilícitas, y ya lo dijo el doctor Kirchner muy claramente cuando era presidente de la república, de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados, que fueran detectadas oportunamente por la AFIP. Se cree que ahora la causa por la realización de gasoductos en el país por parte de la multinacional Skanka, podría tomar un nuevo rumbo tras la presentación de la pericia realizada por expertos del cuerpo de contadores de la Corte Suprema. En los últimos cinco años hemos sido fundamentalmente el doctor Magaro, el Pedro Cameron, yo y otros funcionarios, en el caso mío, sin ni siquiera estar mencionado en la causa judicial, hemos sido escarneados ante la sociedad y nuestras familias a través del macro multimedio Clarín, Perfil y La Nación. El resultado de la pericia, que es de público, hubo un cable de tela, en este macro multimedio no salió ni en las necrológicas.